Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Para hablar de teatro o de este nuevo género que está surgiendo, que es un híbrido de varios medios de presentar entretenimiento. Porque es como teatro, pero también puede ser cine, pero también puede ser televisión. En fin, hemos hablado en repetidas ocasiones de este fenómeno que está surgiendo también en el teatro, que se antoja por de más interesante. Le doy la bienvenida a Ileana Fox y a Giselle Curie. A Giselle Curie, Ileana Fox, para hablar del efecto del amor que se va a transmitir vía streaming del 4 al 6 de diciembre a través de Teatrix. La saludo con mucho gusto a ambas. Buenos días, ¿cómo están? Primero que nada, ¿cómo están? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? ¿Todo en orden con la salud? Gracias por tenernos. Buenos días. Al contrario. ¿Todo bien, Ileana? ¿Con la salud en casa? ¿Con las familias? ¿Todo en orden? Todo en orden, la verdad es que sí. Bueno, nos hemos cuidado mucho, pero sí también a veces hay que salir a trabajar y hemos tenido mucha suerte porque nadie se ha contagiado. Qué bueno que así sigan. Giselle, ¿tú también? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Lo mismo, nos hemos cuidado mucho, hemos tenido nuestras precauciones, como dice Ileana, pues sí, tenemos que salir a trabajar, pero obviamente cuidándonos mucho, respetando la distancia y demás para seguir adelante con la vida. Y con el teatro, ¿no? Y con el teatro. O con lo que queda de él, o con este nuevo género que está surgiendo, que es este teatro a través de streaming, que no es teatro, pero sí, pero no es tele, pero también, que no es cine, pero parece. Claro, es una fusión ahí medio extraña, pero creo que es muy favorable para estos tiempos, que pues justo la gente no puede ir al teatro, pero es muy bonito poder contar historias y poder seguir contando historias de alguna manera, ¿no? Estábamos diciendo que nos aventamos una película en cuatro días y Ileana lo comentaba muchísimo y nos voló el cerebro y era como, sí, claro, es lo que estamos haciendo y es demasiado trabajo, pero no deja de ser teatro porque el texto es teatro, pero fue grabado. Entonces es una fusión ahí muy extraña, pero muy favorable en estos tiempos. Esto es interesante, ¿no? Porque ya está grabada y fue producida exclusivamente para este formato, o sea, no fue la obra de teatro en el teatro grabada con cámaras, ¿no? Grabando el escenario con cámaras, sino más bien aquí sí ya es un formato creado para adaptar esta obra de teatro a la pantalla, a la televisión, al formato de streaming, ¿no? Esto está interesantísimo. Sí, y este, y también. Es una mini película, tienes razón, Ileana. Es una mini película que de verdad, este, sí, sí, sí lo dije mucho lo de los cuatro días porque sí fue un esfuerzo, de pronto me dio sobrehumano en puntos, pero teníamos que acabar, teníamos también mucha emoción de terminar, creo que la propuesta del director de Joe Rendón es muy interesante, porque de alguna manera, aunque, o sea, sí, creo que está en un híbrido entre las dos, o sea, no es ni cine ni es teatro, es como que siento que gracias a la pandemia estamos creando un estilo nuevo de contar historias, y sí se siente mucho porque, aunque el texto es una obra de teatro y se nota que es una obra de teatro, pues a la hora de filmar igual y se le puede un poco olvidar a uno que está viendo teatro, pero creo que la propuesta que hizo Joe de cómo manejó el set, cómo manejó las tomas, es una propuesta verdaderamente muy interesante y muy distinta. Bueno, hasta trailer hay, ¿no? Como si fuera una película, hasta trailer hay, hasta avance hay, lo estamos viendo ahorita mientras conversamos con ustedes, y sí, la verdad, está interesante, visualmente también llama la atención, se ve limpio, se ve cuidado, este, está padre, está padre, creo que también, comentaba hace un momento, perdona, Emiliana. No, nada, que nada más que es muy minimalista. Sí, ya lo veo, pero se ve bien, elegante, está padre, llama la atención. Hablaba ya hace un momento de esta posibilidad que hay con este asunto de la pandemia, de que los conciertos vía streaming lleguen para quedarse, independientemente de que más adelante nos podamos volver a reunir con nuestro artista favorito en un escenario, nosotros como público. Yo creo que es algo que ya se va a quedar, es una opción que ha nacido y que se va a quedar. Ahora que estoy viendo esto de efecto del amor, este planteamiento que están haciendo, esta nueva manera de contar esta historia de esta forma, me da la impresión de que también puede ser algo que haya llegado para quedarse, independientemente de que la gente regrese a los teatros. No sé qué piensen ustedes. Yo creo que sí, sí es una manera de contar historias nueva. Yo creo que este formato sí se puede quedar, sin embargo, no creo que pueda sustituir el hecho de poder ir al teatro, igualmente ir a un concierto y vivirlo en vivo y ver a tu artista favorito y convivir con la gente y gritar y llorar y emocionarte y bailar. Como que todo eso siento que no se puede sustituir, no hay manera, pero esta nueva forma de ver teatro creo que sí llega para quedarse porque también nos ayuda a tener más exposición y que más gente de otros lados puedan ver la obra, ¿no? Porque justo ayer nos estaban diciendo, nos escribió alguien de Monterrey, qué padre que la puedo ver desde la comodidad de mi casa y no tengo que viajar para ir al teatro para verla porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de ir. Entonces, creo que es algo muy favorable ahorita y es un win-win para todos, ¿no? Que puedas, para nosotros, los actores, poder seguir contando historias de esta manera y pues para la gente que necesita también entretenerse y ver otro tipo de contenido y diferentes cosas desde la comodidad de sus hogares. Entonces, sí, sí es un formato que viene para quedarse, pero no para sustituir. Coincido contigo. Yo dije para quedarse, no para sustituir, que quede claro. No, 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 sí, pero yo también lo quería poner ahí. Bien, no, qué bueno que lo pones sobre la mesa, dice el Ileana. El efecto del amor, ¿no? El amor es un fármaco, o sea, estamos drogados cuando estamos enamorados, no estamos en nuestros cinco sentidos, no actuamos con coherencia cuando estamos enamorados. Es lo que plantea un poco esta puesta en escena. Yo creo que siempre he dicho que el enamoramiento es básicamente una psicosis. No, de verdad, ¿no? Sí, sí, coincido contigo. ¿Qué no harías? Te comportas de maneras... Irracional. Irracionalmente y te une a una persona de una manera fuertísima. Yo creo que por eso el enamoramiento sí es un momento muy contundente, ¿no? Para la psique humana. O sea, por eso te juro que siempre digo que es una psicosis. Sí, yo también pienso que se generan químicos en nuestro cuerpo cuando uno está enamorado que producen efectos increíbles, ¿no? Increíbles, es como una droga el amor. Sí, pues te subes completamente los niveles de dopamina, que también hablamos mucho de eso en la obra. Y andar en dopamina todo el día tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, sobre todo cuando viene el bajón, ¿no? Cuando viene el abstencionismo, ¿no? El síndrome de abstinencia. ¿Qué piensas de eso? Exactamente. Pues el amor en sí ya es una reacción química natural del cuerpo, pero es justo de lo que va un poquito la obra. Entonces, es una reacción química, realmente lo está sintiendo, es gracias al fármaco que está sintiendo esto. Entonces, es como una confusión que están viviendo Tristán y Connie, que es mi personaje Tristán, es Daniel Tobar, que no saben si están realmente enamorados o si es una reacción química por el fármaco. Y también es como un espejo de lo que está viviendo la historia de los doctores, Iliana, Lorna y Daniel Martínez, que es nuestro otro maravilloso doctor, Toby. Y es una obra bastante interesante, que creo que viene muy ad hoc ahorita en estos momentos, porque también es del encierro, de convivir con la gente de otra manera completamente diferente. No sé, creo que la van a disfrutar. Creo que tiene una subtrama muy importante, que a mí es parte de lo que me llamó la atención para hacer este proyecto, que sí habla de la depresión, habla mucho del amor propio también, no solamente el de pareja. Interesante. Y la contraparte de estos dos doctores, porque no están de acuerdo, ellos fueron pareja anteriormente, vienen de una historia que ya se verá que es bastante fuerte. Intensa. Pero, intenta, pero además, yo no estoy de acuerdo con los antidepresivos, mi personaje, pero además es una psiquiatra que tiene depresión, severa. Vaya. Entonces, yo creo que sí es muy urgente tocar el tema de la salud mental, sobre todo ahorita en la pandemia, que evidentemente ha disparado los niveles de ansiedad, pánico y depresión en muchísima gente. Y, bueno, creo que es una subtrama que sí va sucediendo, que sí hay todo un debate acerca de eso entre estos dos doctores y que creo que también resulta ser muy interesante. Y es que a veces, a veces se piensa, la mayoría de las veces se piensa que el amor tiene que ver con el corazón, solo con el corazón, pero muchas ocasiones, en muchas ocasiones, la mente a veces juega un papel más importante que el corazón cuando uno está enamorado o sintiendo este amor que a veces también puede ser enfermizo, ¿no? Y te puede llevar a entrar en relaciones sumamente complicadas, tóxicas, que te llevan, paradójicamente, del amor a la depresión, al miedo, que es lo opuesto para mí al amor, el miedo, ¿no? Es algo paradójico. Y esto es un poco lo que plantea también esta obra. Sí, eso es lo interesante, que sí se ven como varios ángulos al respecto, como el amor de ellos, que son los voluntarios, que tienen otra edad, digamos. ¡Qué bonita edad, Ileana, esa! Sí, qué bonita edad, pero es una aproximación al amor muy distinta a dos adultos, que ya están lastimados, que ya vivieron ciertas cosas, que a lo mejor ya no te la crees igual, que tus valores van cambiando. Tu manera de ver la vida, ¿no? Sí se va modificando. Uno se va enamorando de manera distinta conforme pasan los años. Sí, 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 sí. Es complicado, ¿no? Es complicado. Es muy bonito también. O pasa uno del enamoramiento al amor, al verdadero amor, cuando uno empieza a amar las diferencias de la otra persona, que es cuando realmente está el amor, ¿no? Dice, alguien decía por ahí, nunca le digas a una persona que la amas si no conoces sus tormentas, ¿no? Si no conoces sus odios, si no conoces sus defectos, ¿no? Hasta que los conoces es cuando puedes decir te amo, ¿no? Te amo con todo esto y lo bueno también que me llevó a engancharme de esta manera en esta relación. Es maravilloso el amor. Se podría hablar días sobre el amor y se podría, bueno, cuántas obras se han escrito, cuántos libros se han escrito, películas, ¿no? Todo, todo gira en torno al amor. Claro, pues yo sí creo eso. Así es. Yo también, realmente. Pues vamos a estar pendientes. Pero como lo dijo Ileana, tiene muchos ángulos del amor, el amor propio que también es súper, súper importante. Y es como el primer amor que deberíamos de tener todos como seres humanos, ¿no? Nosotros. Sí, sí, sí. Y nadie nos enseña a amarnos a nosotros mismos. Muy bien. Pues estaremos pendientes 4, 5 y 6 de diciembre a través de la plataforma Teatrix, ¿cierto? Teatrix. Sí, es muy importante que decirle al público que es el único fin de semana que, además de cada día hay como cierto horario que yo, ahí sí, ya no me acuerdo cuál es, en Teatrix se puede ver. Así es, gracias por eso. Que es una función por día. Muy bien. Y este, porque luego ya sabes que luego dejamos todo de ahí, después, después, después. Así es. Nada más ese fin de semana. Así que vamos a apoyar este trabajo porque vale mucho la pena. Te mando un abrazo, Ileana, con todo cariño. Giselle, un placer platicar contigo, Giselle. Un abrazo enorme. Un placer, muchas gracias. Igualmente, éxito con el efecto del amor. 4, 5 y 6 de diciembre, por favor, todos. Único fin de semana. Ahí está. Y apoyen. Gracias. Que les vaya muy bien, de verdad, en serio. Igualmente. Muchas gracias. Abrazo, abrazo fuerte. Pues ahí está, la invitación de Giselle Curie y de Ileana Fox a ver el efecto del amor del 4 al 6 de diciembre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Giselle Curie y de Ileana Fox a ver el efecto del amor del 4 al 5 de diciembre. Gracias.